Música ¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestra sección de los Full Review Y ahora traemos para ustedes esto que nos acabamos de echar hace un par de días Marvel Deluxe, Thor, Dios del Trueno, El Carnicero de Dioses ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Abram, miembro del Club de Coleccionistas de Comics de Tampico Sean todos y todas bienvenidos Música ¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos con este chequeo de Thor Fíjense que yo no soy muy seguidor de este personaje Realmente a lo largo de las décadas Pues no me ha parecido un personaje tan interesante Incluso si he visto las películas He leído algunos de los cómics recomendados de este Thor Pero pues realmente no soy muy fan que digamos de este personaje marbeliano Sin embargo reconozco, tiene muy buenas historias Algunas que he leído clásicas principalmente Y pues por lógica de ser fan de todo lo que ocurre Incluso en el universo Marvel Pues me ha tocado ver varias cosas muy interesantes de Thor Bien, pues aquí tenemos este tomo Que yo había empezado a leer en grapas hace ya un tiempo Una historia verdaderamente impresionante Con el arte de Riddick Que está también de lujo Y pues nos lo traen ahora en este formato Pasta dura, en este deluxe Una verdadera historia que ya ahorita terminé de leer En este primer tomo Me agradó bastante Trae su sobrecubierta Aquí trae el logotipo de Marvel Comics Thor, dios del trueno El carnicero de dioses Aaron, Riddick y Gis Y aquí en la parte de abajo trae Al torcito aquí se ve la imagen En la contraportada tenemos Pues este Thor viejo que está aquí Sin un brazo ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Luego, luego estamos pensando ¿Qué es lo que ocurrió con este personaje? Tiene su código de barras 417 pesos para mayores de 13 años El logotipo de Marvel Comics La historia de Jason Aaron está llena de emoción Y el arte de Sarivic de poder y textura Esta es la mejor historia de Thor para el presente Comicbookresource.com Thor, dios del trueno, ansía la batalla Esto recopila pues el número 1 al 11 de God of Thunder Aquí lo tenemos explicado Que Jason Aaron es el que está pues escrito Y lo está ilustrando Sarivic con Bush Gis Es una verdadera obra de arte Aquí trae una explicación en la solapa breve Sobre lo que tiene que ver con este tomo De hace 3000 años que empieza esta historia En la parte de atrás de la solapa Trae lo que son los creadores Una breve biografía de Sarivic De Jason Gis Y de Jason Aaron Que son excelentes artistas Ya que han hecho un buen trabajo En muchos números Incluso de Marvel y de otros más Bien pues tenemos esta imagen Que está muy padre Y esto si se agradece Que venga en el cubre polvos Por la parte pues de adentro Ya que a veces son imágenes Que pues no tienen a veces ni colorido A veces son como muy transparentes Pero esta si me agradó Me gustó mucho Incluso se ve así como que para tenerla O enmarcarla en una especie de póster Así si me gusta la verdad Muy bien El material es delgado De hecho se dobla con facilidad Como podrán ver No le ponen todavía Sobre cubiertas más gruesas Más tipo libro Pero pues en fin Es lo que tenemos Y pues no está tan caro Porque pues para que te salga En este precio De 417 11 números Quiere decir que son como En 34 pesos Algo así Lo que te sale cada cómic Por comprar este tomo Miren nada más esta chulada Esto ya viene en este mate Con esta imagen Impresionante de Thor Y en la parte de atrás También viene esta Si lo abrimos se ve De esta manera Con este Thor Porque ya saben que esta historia Tiene que ver con 3 diferentes Thor De diferentes tiempos Por lo cual Nos llamó mucho la atención Y en verdad está Super recomendado Miren esta chulada de imagen Está impresionante La verdad que sí Bueno Pues esto es Lo que contiene Las hojas de adentro También igual Son de un buen material Se agradece que Al menos Smash Se pula en ciertos tomos No tanto en los básicos O los de Universo DC Sino en estos tomos Valen mucho la pena Miren estos son ya Con este couché Delgado brillante Viene la hoja De presentación Con esta imagen También Muy bien Dibujada Iluminada Pintada Muy bien Realmente Tenemos lo que es La hoja de presentación Con lo que son Los créditos Autorales Aquí viene explicando También Quien hace Los lápices Y las tintas Suponiendo Del número 6 Ya que varía Un poquito Pero está hablando De Tom Palmer En algunas Bush Geese En otras Los coloristas El artista principal Pues ya saben Es Edsard Rivick Y el escritor Pues Jason Arrow En el que escribe Todo esto Aquí vienen Los créditos Editoriales Esta imagen También está Muy buena De interiores El mundo Sin dioses Empieza Con este Número 1 Que es la portada Que utilizaron Para este interior De pasta dura Y viene Empezando Luego Luego La historia Hablando Sobre Pues Un matadioses Que anda por ahí Hace mucho tiempo Cuando Thor Era un joven Suelo Que tal El dibujo Pues está Por demás Mencionarlo Es una obra De arte Es una chulada Fuera De lo normal Fuera De lo común La historia Muy bien Narrada Realmente Se lo recomiendo Mucho Aquí es donde Thor Se da cuenta Para iniciar esta historia Que alguien está Matando dioses Recuerden que Cada mundo Tiene sus dioses Y en algunos De ellos Pues los dioses No están Pero no se sabe Por qué Entonces Thor Tiene la duda Por qué no hay dioses En tales cosas En tales planetas Que vengan a ayudar A los habitantes Entonces Se encuentra Con este mundo Que Pues no tiene dioses No sabe por qué E investiga Y se encuentra Con que alguien Los ha Asesinado ¿Qué ser Tan despreciable Y poderoso Puede haber Asesinado dioses? Pues realmente Es algo Que va a tener Que enfrentar Junto con Dos Thor Más Aquí está Peleando Contra uno De sus Esbirros De este Asesino De dioses Y pues Empieza La aventura Donde Van A la guerra Donde van A pelear Contra Esta monstruosidad Que no se sabe Qué es Hasta que lo recuerdan Porque pues Durante tantos Miles de años Había Desaparecido Incluso Lo creían Muerto Sangre En las nubes Ese siguiente Capítulo Miren estos Impresionantes Dibujos La verdad Se respira Lo que es Esa energía Vikinga Esa Tranquilidad De los mares Antes De una batalla Antes de algo Impresionante Ver Todo esto Realmente Deseas Que lo lleven A una pantalla Grande Es muy Cinematográfico Muy Bien Dibujado Y diseñado De la mano Con una historia Que te va Haciendo que te intereses más Por ver Qué es lo que va a pasar Te quedas picado Y Vas tratando De De saborearlo Para que no se acabe Es de esos cómics Que no quieres que termine Que quieres seguir Más Y más Hasta que Hasta que llegues A un sublime Más que el otro Anterior No sé si me explique El salón de los perdidos Es el capítulo 3 Muy bien Pues realmente Esta historia No vamos a spoilear Para que tampoco Los que no lo han leído O los que no tuvieron La La fortuna De haberla leído O conseguido O coleccionado Incluso en grapas O en tomitos Pues Este Terminen por acabar Con su aventura De disfrutar Esta Historia Tan impresionante Aquí es donde ya Por medio de los diálogos Te das cuenta De que el escritor Pues Hizo su tarea O sea Investigó Trató de Ilvanar Muchas cosas Que tienen que ver Con el universo De De Thor Donde Descubres Poco a poco Cosas que no sabías O que estaban Muy escondidas En el pasado De Thor El último Dios de Asgard Aquí viene Esta es la que Utilizaron para La contraportada Pues realmente Está muy bien Hay escenas Impresionantes Hay dibujos Que vale la pena Saborear Y disfrutar Que Este es el que Está dibujado Por otro O sea que está En lápices Por otros más Varía un poquito Pero realmente Todo lo hace Sarrivik Miren este Dibujazo Increíble No pues Realmente Es algo brutal Miren estas hojas Estos seres Estos tonos De color Que se van Mezclando Con una especie De acuarelado Deslavado Me gusta Me agrada Lo disfruto Realmente Esto Este arte De RIVIK Para mí Es de los mejores Es No Una obra De arte Que cada Cada dibujo Que ves aquí Bien podría estar En un cuadro Decorativo Decorando La casa Decorando Una especie De museo Porque pues Válgame Dios Está muy bien Realizado Muy bien Ilustrado Aquí nos vamos A brincar Ya Para lo último Para que vean Nada más Los plus De esta historia Es aquí Aquí tenemos La portada Del 1 Y la 2 Que son La que se combina Para la portada Pues general De este tomo La que acabamos De abrir Traemos esta variante Sketch También De Quesada Muy bien Mirenlo Nada más Con Danny Mickey El número 1 De esta variante Que también Es la misma Pero ya viene La versión A color Viene esta De Scotty Young Donde va El pequeño Thor ahí Corriendo Esta variante También De Sing Por esa Riddick Miren nada más Muy bien El arte Se agradece Que hayan metido Tanto material Miren lo que Lo que abarca Es lo que a veces Me gusta De los tomos Que son Todos estos Son plus Entonces Si es algo Que se agradece Que metan Incluso diseños Algunas portadas Más variantes Miren esta chulada Los tonos de color Los brillos Me recuerdan En alguna parte Pues lo que Hacía Alex Ross Claro que esto No es tan realista Como Alex Ross Es más caricaturesco Más de cómic Pero en verdad Pues se agradece Miren esto Es como una especie De arte europeo Donde Pues Se ve como Tipo Grecia Tipo de esos Esas esculturas Esos Diseños Y dibujos Del cuerpo humano Impresiona Realmente Aquí vienen Los bocetos Que les digo Porque empieza Lo que es El sketchbook De Sarrivit Miren esta chulada Para los que son dibujantes Yo sé Y quieren dibujar Yo sé que esto Les va a agradar Bastante Miren el diseño De estos lápices Impresionantes Con algunas notas Como siempre Eso me gusta mucho Miren nada más Es impresionante Está fabuloso Es sensacional Que más puedo decir Miren Todo esto Pues se agradece Que lo hayan agregado Aquí en este tomo Y pues yo sé que Ahorita por lo de Thor Están sacando Alguna que otra cosa más Entonces Hay que aprovechar Si es cosa de calidad Si es cosa Perdón Que tenga una buena historia Que tenga un Un buen feeling En el dibujo Es de aprovechar Si Si no te agrada El precio Que para mí Todavía está muy bien Porque cada cómic Te está saliendo En menos de 40 pesos Pues realmente Este Espérate una oferta Puede haber ahí Ofertas o descuentos En algunas de las tiendas O tiendas de cómics Y aprovechalas Cuando salga el 3x2 Algo así Miren todo esto Y ya es lo último Que trae Al último trae Los créditos editoriales De Editorial Televisa Y esta Que también viene siendo Pues La hoja de despedida Del diseño Bien Pues esto es Lo que contiene Este genial tomo Realmente Para mí Fue algo Que sabía Que iba a entrar Directamente A la colección Que Como ya dije Al principio No soy un seguidor A Cerrimo A Thor Pero sin embargo Las historias Que verdaderamente Impresionan Pues las voy adquiriendo Las voy saboreando Y esta Que en particular El diseño El dibujo El arte Pues es de mi muy agrado Pues lógicamente Iba a estar Dentro De lo que iba a leer Y a checar Aquí para ustedes En el canal Lo recomiendo ampliamente Si eres seguidor O no seguidor De Thor Pues está Recomendado Adelante Es una buena inversión Para mí Me gustó mucho Bien Pues de parte Del club de coleccionistas De cómics De Tampico Y un servidor Francisco Abram Pues les mando Unos abrazos Poderosos Tampico